El Evangelio de hoy, sábado, 10 de abril de 2020, nos cuenta esta historia. José, un amigo y discípulo de Jesús, fue a ver a Pilato. Le pidió que le entregara el cuerpo de Jesús. José y Nicodemo prepararan el cuerpo. Le pusieron perfume y lo envolvieron en tela. Después lo llevaron a un sepulcro nuevo, que tenía como puerta una gran roca. Ahora pensemos en Jesús. Estamos viviendo el sábado santo. Parece como si el mundo se hubiera quedado en silencio ante la muerte de Jesús. También nosotros guardemos ese silencio y acompañemos a María, nuestra madre. Estar en silencio no quiere decir que debes ponerte triste este día. Más bien, quiere decir que debemos pensar en Jesús y en su amor. Confiar en que resucitará. Y gracias a Él, podremos llegar al cielo a contemplar a Dios. De tarea para hoy, quiero que abrace a tus papás y a las personas con las que convives y quieras mucho. Diles en este abrazo, te mando todo mi amor a Jesús. Yo también voy a abrazar a mis seres queridos y te mandaré a ti y a Jesús muchos abrazos. Ahora, queridos pequeños, vamos a repetir, Jesús, te amo. Antes de despedirnos, vamos a orar un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Primeramente, Dios, nos encontramos mañana, queridos pequeños. Recuerden abrazar a sus seres queridos. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar